Durante la temporada de fin de año, el sector hotelero ha tenido normalidad en la llegada de turistas. Esperan que durante la próxima semana, días de carnavales, mejore la situación. Ha sido un movimiento normal. No ha habido un flujo significativo de turistas. De pronto es por la misma situación que hay en el país de la economía. La ocupación está más o menos en un 50%. Y esperamos que, como los otros años, haya más afluencia para los días de carnavales y de conciertos, que son los que atraen bastante gente. Es decir que la temporada que favorece al sector hotelero es el de comienzo de año, donde se espera la llegada de cientos de turistas. La ocupación total, más o menos 50 personas. Tenemos 31 habitaciones muy buenas, servicios de restaurante y wifi, parqueadero. Sin embargo, están impulsando una nueva estrategia para que haga que el turismo en esta región crezca. Hay una iniciativa que es apoyada por la Universidad Francisco de Paula Santander y la Cámara de Comercio, que es el clúster de turismo. Esperemos que, si se mejora la situación de orden público y de seguridad del país, Ocaña y su región se puedan convertir en un destino turístico. Un turismo religioso, turismo ecológico. Se espera que con estas iniciativas el flujo de turistas aumente y que el sector comercio y hotelero se vean beneficiados.